Listo, si se ordenó la partida en la cuarta carrera del programa, Los Rafael quedó en el último lugar, penúltimo Tío Jaco, Sisto C a la delantera, Gran Gustavo el segundo, Denigas Maxi en el tercero, Storpo en el cuarto, se recupera el quinto Tío Jaco, penúltimo, viene avanzando Water Delta y se quedó Los Rafael en el último lugar. La prueba sometida a observación por los señores comisarios. Gran Gustavo por dentro, Sisto C por fuera, en dura lucha por el primer puesto. Mientras tanto ya Denigas Maxi siempre corre por dentro, se pegó a la baranda, está en el tercero Tío Jaco, el cuarto en el quinto Water Delta con Storpo y Los Rafael continúa en el último puesto. Denigas Maxi va a agarrar tremendo pase de baranda y viene pasando por la parte interior a pelear por el primer puesto con Sisto C. Gran Gustavo quedó tercero, Storpo y mejores para el cuarto. Sisto C nuevamente a la delantera, insiste por la parte interior de la pista, Denigas Maxi dominando Sista C, insiste Denigas Maxi por dentro, adelante Sisto C, insiste Denigas Maxi, domina y ganó Sisto C. Segundo Denigas Maxi, tercero Storpo y cuarto arribó el número uno Water Delta, quinto Gran Gustavo, penúltimo Tío Jaco, último Los Rafael. La prueba sometida a observación, no voten sus boletos.